Arrasando Que no sé qué pasa Que la condición humana Va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida Va creciendo más la envidia Va sintiendo cuando subes Que te dan desercadillas No sabes que lobos Están a tu lado Pues les va de maravilla La apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones Para ir de reventones Más cuando los necesitas No les da ni los talones Son tantos dos celos Que me hacen cosquillas Que si engordo Que si en flaco Que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta Por que era encuesta Pues yo sigo caminando Y también sigo arrasando 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 Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculo Que me impida Buscarte a un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Dos manos No hay oscuridad Que cura Esta luz Termina en una Arrasando Con la vida Arrasando Con la vida Parece que somos Armas mortales Después sin miedo Mutilamos Sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos Los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo Pues es que Que si es rico Es del cartel Que si es joven Y muy bella La cuchilla Estuvo en ella Estamos entrando Un nuevo milenio No pretendemos concentrarnos En lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes Y fuertes Están bien inteligentes En la vida Y concentrando Lo que el día va pasando Arrasando 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 Con la vida Arrasando Arrasando Con la vida Arrasando Mirándose atrás Aprende el legado De personas que han dejado Una huella en el pasado Einstein, David, Chinerud Y la Malinche Los aztecas, hitotecas Y también los zapotecas Napoleón conocido Como estratega Que a patra no le importa En el amor la entrega Gandhi, Lutero Y madre Teresa Aunque pasen muchos años Se hablará de su enteresa Le vivían a la princesa De corazones Y una Eva que ha pecado Y nos jaló con sus acciones Luther King Me come Expersonajes de la Azteca Y la historia va dejando Pa' que sigan arrastrando Arrasando 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 Con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo Que me guida Disfrutar de un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Todos los años No hay oscuridad Que cumpla Esta luz Termina en su lugar Arrasando Con la vida Arrasando 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 Arrasando